Ultimando detalles, en cuanto a la inscripción, abrimos la posibilidad para... Mucha gente por ahí no se le complica con el RappiPag o con la tarjeta de crédito, así que abrimos la posibilidad de poder pagar en efectivo en el local de Columbia, de Puerto Madryn, ahí sobre la avenida Roca. Así que están abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio. Todo se hace a través de la web nuestra que es costafusión.com.ar y ahí tenés las opciones, si querés pagar con tarjeta o con el voucher para ir al RappiPago o Pago Fácil, podés pagar con débito. Y si no en efectivo, para pagar en Columbia, también te inscribís a través de la página y te acercás al local. Es hasta el 31 cumplir un cupo también, porque es cupo limitado de acuerdo a la zona, al lugar donde se va a hacer, también estar atentos a eso, los corredores y las corredoras. Claro, digamos, esta carrera tiene una particularidad que se corre en el área natural protegida, se cierra el área natural protegida para poder disfrutar del evento deportivo. Tenemos un cupo que es de 400 personas, que el año pasado lo superamos y tuvimos que cortar antes. Este año vamos a estar cerca de ese cupo, así que a no dejarse estar, sobre todo porque en esta época se suman muchos grupos, que por ahí se anotan de a 30, y cuando te das cuenta, te la perdiste. Pero bueno, está abierta esa posibilidad. Esta semana van a estar subidos los circuitos, terminamos de recorrerlo, así que esta semana también van a poder entrar en la página o en el Facebook, que es Aventura Franca Austral, a ver los circuitos, que hay 5, 10 y 21.